¡Bienvenidos a Yachay y al reto de las 21 preguntas sobre Perú! En 3, 2, 1 1. ¿Cuál es su capital? Lima 2. ¿Qué día se celebra su independencia? El 28 de julio 3. ¿Cómo se llama el pico más alto? El Huascarán 4. ¿Cuál es el océano que baña su costa? El Océano Pacífico 5. ¿Cuántos departamentos posee? 24 departamentos 6. ¿Cómo se llama uno de los héroes peruanos apodado el Caballero de los Mares? Miguel Grau 7. ¿Cómo se llama el lugar turístico considerado una de las siete maravillas del mundo moderno? Machu Picchu 8. ¿Con cuántos países fronteriza Perú? Con 5 países 9. ¿Cómo se llama el escritor más famoso? Mario Vargas Llosa 10. ¿Qué lago comparte con Bolivia? 10. ¿Qué lago comparte con Bolivia? 11. ¿El lago Titicaca? 11. ¿Según la leyenda incaica, quiénes salieron del lago Titicaca? 11. ¿De qué colores es su bandera? 12. ¿De qué colores es su bandera? 13. ¿Qué héroe peruano dijo? 13. ¿Qué héroe peruano dijo? 14. ¿Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? 15. ¿Qué héroe peruano dijo? 14. ¿Cuál es el plato bandera del Perú? 15. ¿Cuál es el desierto más extenso del Perú? 16. ¿A qué presidente constitucional derrocó el general Juan Velasco Alvarado? 17. ¿En qué parte de Perú se encuentran los restos de la civilización más antigua del continente? 17. ¿En el complejo arqueológico de Caral? 18. ¿Cómo se llamó el último Inca? 18. ¿Qué asesinato provocó en Perú la rebelión de los hermanos Gutiérrez? 19. ¿El asesinato del presidente José Balta? 20. ¿Qué gran cordillera cruza el Perú? 21. ¿Cuál es la bebida nacional? 21. ¿El pisco? Para más videos, búscanos en el canal de Yachay El conocimiento está en tus manos